Hace un tiempo nos reunimos un grupo de padres, viendo la situación del club, decidimos ir a personería jurídica, un grupo de papás tuvo el valor de poner la firma y se consiguió una normalización que empezó desde el 10 de marzo al 10 de abril, donde se empadronaba, reempadronaba socios y la gente que aparte quería hacerse socios también podía hacerlo. Se llegó a un padrón de 1.364 socios más o menos, de los cuales vinieron un promedio de 1.085 a votar. La lista estaba conformada solo por padres de chicos del club, nada más que padres, nadie es de afuera, éramos todos papás, somos todos papás y decidimos darle batalla a la situación que estaba el club y llegamos a las elecciones del 14 de mayo donde ganamos. Tenemos una cantidad de proyectos que es mantener el fútbol, revalorizar patín, que es lo que hay otra actividad que hay en el club, está bochas y hacer nuevas actividades deportivas, que no hay otra cosa más que eso, no hay, que tenemos un fin de tener hockey, y la senior, que un club grande como gimnasia no tenga senior es increíble, un fútbol femenino, después tenemos proyectos de la iluminación de la cancha, el club en lo edilicio no está muy bien, las condiciones están muy buenas y llegar a lograr que todo esté en condiciones, y todo para los chicos, porque como dijimos nosotros ese día, el club es de los chicos. Fue gente que se animó a denunciar en la IGJ todos los desaciertos que venían en el club, que venía pasando, y bueno, eso nos llevó a conformar una lista de padres y terminamos ahora el 14 de mayo con las elecciones, donde nos adjudicamos las elecciones. Y bueno, es cuestión de empezar a trabajar por los chicos del club, desde primera hasta escuelita, empezar a organizar, a hacer cosas, eventos, torneos, hay muchas cosas por las cuales hay que mejorar, la parte de ilicia, la iluminación que nos está faltando, que se podrían hacer un montón de eventos, pero bueno, nos está faltando eso.